Música En la plaza principal de la Jagua de Ibirico se llevó a cabo la posesión del alcalde Obelio Jiménez El acto simbólico contó con la participación del alcalde de Becerri Raúl Machado Los diputados Eduardo Santos y Raúl Romero Y la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darlene Guevara Además de cientos de jagueros que se mostraron complacidos con la posesión del mandatario del lema Primero el Pueblo Hoy quisimos enviar un mensaje claro de que Obelio va a empezar de lleno a combatir la inseguridad que hoy abate este municipio Y que hemos empezado ya a mostrar que lo que queremos es cambiar la historia de este pueblo El día 2 de enero haremos el primer consejo de seguridad Porque vamos a trabajar de la mano con ustedes para empezar a lograr disminuir esos niveles de inseguridad que tenemos Y que definitivamente abate y martiriza mucho Durante el evento se dio a conocer los nombres de las personas que conformarán el gabinete municipal Y resaltó la experiencia de cada uno de ellos Que yo quiero más que resaltar personalidades Quiero resaltar la gente del pueblo primero y la gente pobre y humilde que votó por Obelio A la cual estoy muy agradecido Gracias a Dios A todas aquellas personas Que dieron la pela, que siempre querieron en Obelio Gracias a nuestros campesinos que los quiero mucho Llegó la hora del campesino Llegó la hora de que tengan un alcalde comprometido Y que vamos a rescatar y a reactivar el sector agropecuario A nuestros campesinos de todas las veredas Les extendí especialmente la invitación con tarjeta y todo Porque para mí el pueblo es lo más importante después de Dios Ese es y será la esencia de nuestro movimiento Dentro de los retos que tendrá a partir del 1 de enero del 2020 Estará la conformación de la sede de la Universidad Popular del Cesar en la Jagua de Ibrico Además de otras propuestas contempladas en su plan de gobierno Tenemos la necesidad de que acabemos por fin con la desnutrición Tenemos la necesidad de que acabemos por fin con el hambre en la Jagua Vendrán comedores comunitarios Pero también nuestro anhelo es hacer un municipio más competitivo y más productivo Porque no podemos seguir dependiendo única y exclusivamente de la minería Y yo creo que ya es hora que nosotros empecemos a voltear la mirada A lo que siempre hemos sido Fortaleza Que es nuestro sector agropecuario, nuestro sector agroindustrial A nuestros comerciantes y a toda la gente para que empecemos a trabajar Y cambiemos también la oportunidad que hoy tienes Gente que no nada tiene que ver con las aguas Y le sigamos dando oportunidad a mucha gente que sigue esperando una oportunidad Y que con Obelio se la vamos a dar La esencia del movimiento El Pueblo Primero Es darle prioridad a Dios Pero después el pueblo Por eso los empleos la prioridad va a ser para el pueblo Por eso los empresarios la prioridad tiene que ser la gente nuestra